En otra información en El Alto, los tres hombres que atracaron a un adulto mayor fueron reconocidos por otra de sus víctimas. Esta fue ultrajada. Los tres hombres que a bordo de un minibus atracaron y golpearon a un adulto mayor en la ciudad de El Alto hace dos días afrontarán una audiencia de medidas cautelares. El Ministerio Público los acusó de robo agravado y lesiones graves. Yo creo que ha sido un intento de asesinato, por el cual esa línea de minibuses no pertenece a nuestra zona. Mientras los tres implicados eran interrogados en la Fiscalía de El Alto, una mujer de 21 años que se disponía a presentar su denuncia por abuso sexual, reconoció a uno de ellos como su agresor. Abrieron el garaje, no me dejaron salir del minibus, hasta que abrieron el garaje y me bajaron entre dos. De ahí me metieron a un cuarto y fue ahí donde empezaron a decirme que me quite la ropa y empezaron a abusarme entre todos. Las víctimas piden que los tres aprehendidos sean enviados al penal de máxima seguridad en Chonchocoro.